Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar una cuenta de Google en Turing Minarzo 50. Aparece que entrar en ajustes, grabamos la lista y entramos en el apartado que se llama usuarios y cuentas. Ahora para añadir una cuenta nueva hay que pulsar aquí en añadir cuenta, elegimos Google y ahora esperamos un momento porque hay que iniciar sesión en nuestra cuenta. Aquí escribimos el correo electrónico, pulsamos el siguiente y introducimos la contraseña, pulsamos el siguiente otra vez y aquí en siguiente, en aceptar y aquí en más y en aceptar y ya está, la cuenta está añadida a tu dispositivo, ahora para quitarla hay que entrar en ella, pulsamos aquí en estos dos puntos, pulsamos en quitar cuenta, confirmamos con quitar cuenta y ya no tenemos la cuenta en nuestro dispositivo. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.